¡Suscríbete al canal! Y ponemos la música en el computador Enchufamos el PC al Philips PC Link Y hacemos zumbar la casa Los monos de jalea se mueven en caleta Con el control remoto reproducís toda la música de mi P3 en el equipo Hacemos lo que queremos Y nuestros monos de jalea también Oye, ¿quién se comió al bajista? Primavera en Canal 13 Más fresca, más atrevida Más entretenida El P3 despierta tu primavera ¿Cómo te fue, mi amor? ¡Bien! Clorox Interactivo de una teleserie Fmachos Encuéntralo a partir del lunes en todos los costos del país Lunes 20 Volumen 1 Lunes 27 Volumen 2 Vea todo lo que a usted le interesa En esta edición Vean exclusiva a Lucho Jara con su mamá Lo dejaría todo por mi familia Vea la boda de Liliana Ross Plena de emoción y glamour Felipe Camilo Haga A quien le vadían Le inventan un montón de cosas Bárbara Rebolledo Seré una buena madre Pedofilia y escándalo político en Chile Los días difíciles del Pollo Fuentes Vea Janet Moenlocos Entre la fortaleza y los recuerdos Vea todo lo que a usted le interesa Vea lo que a usted le interesa Doctor Amor Su especialidad Anatomía Pide tu hora Porque el Doctor Amor está en Canal 13 Y te dará una clase magistral de seducción Doctor Amor Contágiate hoy a las 7 de la tarde Está bueno el 13 Atención chileceros Se envuelve en medio Hasta que se la de la tarde Para la fortaleza Aló 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 Nachito, están regalando helados en la plaza Bien Ahora con Bellsout Por primera vez Tu mensaje de texto Se escucha en teléfonos de red fija Y además con cada mensaje que envías Acumula puntos de Club Bellsout Entra a www.bellsout.cl Escribe el mensaje que tú le enviarías a Nachito Para sacártelo de encima Y podrás ganar entretenidos premios Acierta al cómputo final de la teletón Y ayuda ganando millones Que es buena promoción de Luquetti Si llamas y acierta al cómputo final de la teletón Podrás ganarte 25 millones de pesos Mientras más llamas, más posibilidades tienes De ayudar a teletón y de ganar 25 millones para comprarte lo que quieras No, 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 no Tienes que llamar por los niños Aunque 25 millones No viene nada de mal Encuentra tus tickets de los productos Luquetti Llama e ingresa el monto que crees Será el cómputo final de la teletón Y podrás ganar 25 millones de pesos Mientras más llames, más ayudas a la teletón Y más posibilidades tienes de ganar Luquetti, vende siempre La pasta de la teletón La PSU directo a tu cabeza Ensaya la PSU comprando el primero de los tres CDs Que preparó la Pontificia Universidad Católica de Chile Cada CD trae un ensayo de lenguaje y comunicación Matemáticas, ciencias de historia y ciencias sociales Compra tu CD de la PSU en Easy y Jumbo Auspicia Canal 13 Y la pregunta es la siguiente ¿Cómo viene la nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? Las opciones son las siguientes A. Genial B. Bacán C. Más jugada que nunca D. Todas las anteriores ¿Es tu respuesta definitiva? Veamos ¡Correcto! Sí, el miércoles 22 a las 10 de la noche Vuelve ¿Quién quiere ser millonario? El programa de televisión que Duca entretiene Y hace millonarios a los chilenos Te apuesto que no te lo vas a perder Estás viendo en Canal 13 A. D. N. Se ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Canal 13 Con el auspicio de Nectar Bats Cuando dan ganas de Bats Dan ganas de Bats P. Selim de Philips Y Connection People de Nokia Presentó ADM Artistas de nacimiento No podrás 1, 2, 3 de Entel Oferta ahorros muebles y terrazas en Palapela Y BBVA 5 años en Chile con una nueva forma de hacer banca Presentan Avance De Tele 13 Hola, buenas tardes 6 con 31 minutos Tenemos ya un adelanto de las principales noticias Que va a incluir hoy Tele 13 Primero que todo Chile asumió el liderazgo de todos los países Del Asia Pacífico Y el desafío de organizar la próxima cumbre de la APEC Así cerró hoy La de Tailandia Y en el país La Comisión Especial del Senado Aprobó por 11 votos a favor Y solo 2 abstenciones El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Queda ahora el último paso La votación en sala mañana El ayudante de la Universidad Tecnológica Metropolitana Está en coma Después de una inexplicable agresión Otro alumno Le dio un botellazo En el sur del país Violentos sentimientos Protagonizaron grupos de mapuches Los más graves En la comuna de Padre Las Casas En una disputa por un predio Además tendremos detalles E imágenes de disturbios Que se han producido esta tarde En la Universidad de la Frontera En la ciudad de Temuco Todo esto es Tele 13 A las 9 de la noche Hasta esa hora Un 2-3-T en Tele Oferta ahorros muebles y terrazas En Palapela Y BBVA 5 años en chine Con una nueva forma de hacer banca Presentaron Avance De Tele 13 Los Simpsons Los Simpsons ¡Vive John! ¡Atrendo que al barrio conmigo! ¡Espúñenlo! Primavera en Canal 13 Más fresca Más atrevida Más entretenida ¡Espúñenlo! 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 En Whirlpool Como expertos mundiales En la obra automática siempre estamos en busca de nuevas tecnologías y los mejores productos para que nuestras consumidoras obtengan excelentes resultados al lavar su ropa. Así descubrimos el nuevo Ariel Ultramatic, una nueva generación de detergente con una fórmula especialmente diseñada para cualquier tipo de lavadora automática. El nuevo Ariel Ultramatic elimina más manchas y hasta las más difíciles. Ningún detergente Matic deja la ropa más impecable. Por eso en Whirlpool recomendamos el nuevo Ariel Ultramatic para resultados más que impecables. Antes de decir nada, punten sus zapatos. Movidito el día, ¿no? Canadá trae el inicio a tu alma. ¡Milito! ¿Quieren ver la película? ¡Sí! Una sola cosa les voy a pedir. Que apague su celular mientras vemos la película. Ahora todos pueden tener un celular. Contrata cualquier plan de Entel Internet y llévate de regalo un prepago Entel PCS con 5.000 pesos gratis en llamadas. Métete tú también a Entel Internet. Contrátalo al 123123 o en entelinternet.cl. Entel Internet. Única con banda ancha y narámbrica y por cable. Acierta el cómputo final de la Teletón y ayuda ganando millones. ¡Qué buena promoción de Lucchetti! Si llamas y acierta el cómputo final de la Teletón podrás ganarte 25 millones de pesos. Mientras más llamas, más posibilidades tienes de ayudar a Teletón y de ganar. ¿25 millones para comprarte lo que quieras? No, 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 no. Tienes que llamar por los niños. Aunque 25 millones no viene nada de mal. Encuentra tus stickers en los productos Lucchetti. Llama e ingresa el monto que crees será el cómputo final de la Teletón. Y podrás ganar 25 millones de pesos. Mientras más llames, más ayudas a la Teletón y más posibilidades tienes de ganar. Lucchetti, desde siempre, la pasta de la Teletón. Acuérdate, tú también. La Teletón es tuya, 21 y 22 de noviembre. Hola, bombones. ¿Qué tal si cambiamos esas yoguetas por entradas al concierto? No vamos a pensar. Ahora, Yogueta. Unca con cremoso corazón blando con sabor a yogur y frutas. Yogueta, fresa, mora, piña y el delicioso sabor a naranja. Te cambiamos tus entradas por un beso. Yogueta, el sabor que me cambia. ¡Ya! Yogueta, el sabor que me cambia. Hoy Colo Colo pasa por momentos difíciles Pero existe una solución Y depende de ti Corra al Monumental con tus empaques vacíos Porque con Ace obtienes dos entradas al precio de una Todos al Monumental dos por uno Hace para recuperar el blanco perdido De Chacabuco al Carmelo Un camino de santidad Décima tercera peregrinación juvenil Al Santuario de Santa Teresa de los Andes El sábado 25 de octubre te invitamos a ti Y a jóvenes de todo Chile A peregrinar por un camino que nos motiva A evangelizar el corazón de la gran ciudad Te invita la Vicaría de la Esperanza Joven Inscripciones hasta el 17 de octubre Acierta el cómputo final de la Teletón y ayuda ganando millones ¡Qué buena promoción de Lucchetti! Si llamas y aciertas el cómputo final de la Teletón Podrás ganarte 25 millones de pesos Mientras más llamas, más posibilidades tienes de ayudar a Teletón Y de ganar 25 millones para comprarte lo que quieras No, 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 no Tienes que llamar por los niños Aunque 25 millones no viene nada de malo Encuentra tus tickets en los productos Lucchetti Llama e ingresa el monto que crees Será el cómputo final de la Teletón Y podrás ganar 25 millones de pesos Mientras más llames, más ayudas a la Teletón Y más posibilidades tienes de ganar Lucchetti, bebe siempre la pasta de la Teletón Doctor Amor Su especialidad, anatomía Y de tu hora, porque el Doctor Amor está en Canal 13 Y te dará una clase magistral de seducción Doctor Amor, contáguate hoy a las 7 de la tarde Está bueno el 13 Estás viendo en Canal 13, Los Simpsons ¡Papá! Primavera en Canal 13 Más fresca, más atrevida, más entretenida ¡Papá! 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 ¡ y 22 de noviembre Estelar, hoy, 22 horas la primera vez tuvimos a una reina la segunda a un presidente la tercera a un monarca con mucha emoción y mucha alegría el rey de la televisión Mario Kreuzberger en vivo y en directo con Luis Jara no será mucho lucho Estelar, hoy, 22 horas mucho lucho está bueno crecer está saliendo en Canal 13 Doctor Amor Vuelve, ¿quién quiere ser millonario? y tú puedes ser el próximo ganador para participar manda un mensaje de texto desde cualquier celular con tu nombre, tu edad y tu ciudad al número 1301 o llama desde Red Fija al 123-730-3030 si respondes correctamente a la pregunta que te harán ya estás participando en el sorteo para ser seleccionado Juega telacón ¿Quién quiere ser millonario? y convierte tus sueños en realidad este miércoles 22 regresa ¿Quién quiere ser millonario? sí, a través de las pantallas de Canal 13 Telekin presenta cómo ayudar a la teletón hay muchas maneras de ayudar a los niños de la teletón como esta que se le ocurrió a Alvarito mamá, ayúdame a la teletón ayúdame a la teletón mamá, 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 ya, pues ayúdame a la teletón mamá, ayúdame a la teletón ayúdame a la teletón mamá, ayúdame a la teletón Y si todavía no te escuchan, insiste Busca tu manera de ayudar a la Teletón Milete niños te lo van a agradecer La Teletón es tuya, mía, de todos Cuento contigo 21 y 22 de noviembre Estelar, hoy, 22 horas La primera vez tuvimos a una reina La segunda a un presidente La tercera a un monarca Con mucha emoción y mucha alegría El rey de la televisión Mario Kreuzberger En vivo y en directo con Luis Jara ¿No será mucho lucho? Estelar, hoy, 22 horas Mucho lucho Está bueno, 13 Estás viendo en Canal 13 Doctor Amor Porque trabajo como doctor Macho, macho, macho Primavera en Canal 13 Más fresca Más atrevida Más entretenida El 13 Despierta tu primavera Mira ¿Cómo va a pagar? Con CMR Bienvenida a nuestra casa CMR Palabella Desde hoy, úsala aquí En Home Center Sodimac Y también en Sodimac Constructor Concagua Que es la montaña más alta De la cordillera de los Andes Hola No, no puedo, estoy en una reunión Sí, muy importante ¿Te llamo en 5 minutitos? Está bien Disculpe, continúo Contrata cualquier plan de Entel Internet Y llévate de regalo Un prepago Entel PCS Con 5 mil pesos Gratis en llamadas Métete tú también a Entel Internet Contrátalo al 123123 O en entelinternet.cl Entel Internet Única con banda ancha Inalámbrica y por cable Y yo, mi campana Te abre valores Y fuertes Para la red Y yo, mi campana 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 Agotador desayuno de negocios 15 mil pesos Llamada urgente por celular al jefe Mil pesos Auto arrendado porque el tuyo se descompuso 35 mil pesos Escapar de la ciudad Los negocios y el estrés Por seis fines de semana No tiene precio Usa tu Mastercard Y podré ganar Seis fines de semana Al lugar de Chile que elijas Con todo pagado Inscríbete ahora Llama gratis Al 155-880-2425 Y ya estás participando Además, gana una espectacular moto Todos los días Y deja atrás el estrés Hay cosas que el dinero No puede comprar Para todo lo demás Existe Mastercard Te oyen adelante No limitarás el poder de tus sentidos Lo real cruzará las fronteras Verás al mundo con otros ojos Hyundai Electronics It's all you need Reveladoras Documentadas Inteligentes Entretenidas Apasionantes Apasionantes Y extraordinariamente Tienes que ir Así son las grandes biografías Del siglo XX Una colección de lujo Que usted puede obtener Cada viernes con el Mercurio Más 3.290 pesos Este viernes Dos biografías Por el precio de una Churchill y Leno ¿Te gustaría tener a todos los machos Juntos para siempre? Ahora podrás hacerlo Con Machos Interactivos Un espectacular CD-ROM Con entrevistas exclusivas A sus protagonistas Sus mejores escenas Chascarros Making of Fotos inéditas Y mucho más Machos Interactivos El primer serie interactivo De una teleserie Este Machos Encuéntralo a partir del lunes En todos los costos del país Lunes 20 Volumen 1 Lunes 27 Volumen 2 ¿Dónde está el campeón? ¡Hijo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a conocer a ese ratón! ¡Cuántesitos blancos! ¡Pantaloños rojos! ¡Y mira, mira, mira! ¡Lecitas como las tuyas! Mira, campeón Viaja antes que sea demasiado tarde Comenzaron las ofertas límites de Viajes Falabella Orlando desde 599 dólares Cancún desde 799 dólares Paga con tu crédito CMR Falabella Apúrate Estas ofertas tienen un límite ¿Somos socios, sí o no? Perdona ¿Este asiento está ocupado? Estelar Hoy, 22 horas La primera vez tuvimos a una reina La segunda a un presidente La tercera a un monarca Con mucha emoción y mucha alegría El rey de la televisión Mario Kreuzberger En vivo y en directo con Luis Jara No será mucho lucho Estelar Hoy, 22 horas Mucho lucho Está bueno crecer Macho, macho, macho Macho, macho, macho Estelar Hoy, 22 horas La primera vez tuvimos a una reina La segunda a un presidente La tercera a un monarca Con mucha emoción y mucha alegría El rey de la televisión Mario Kreuzberger En vivo y en directo con Luis Jara No será mucho lucho Estelar Hoy, 22 horas Mucho lucho Está bueno crecer Miren mi piel Libre de impureza Gracias a Purezone Descubre el nuevo Purezone El primer programa pureza continuo En tres pasos de L'Oréal Paris ¿Brillo? Aquí no Poros tapados Bye bye Impureza Fuera de combate Purezone purifica en profundidad Cierra los poros Controla la grasitud e hidrata El secreto de Purezone Es la pureza continua Compruébalo Mi piel está pura Y se mantiene Nuevo programa Purezone De L'Oréal Paris Porque tú lo vales No te pierdas los ocho días top de ritmo No te pierdas los ocho días top de L igual No te pierdas los ocho días top de tus dos Y se mantiene los va de la palabra ¿Qué haces eso? No te pierdas los más centímetros Atrapa los ocho días top. De Ripley. Como siempre, Ripley está con los niños de la Teletón. La Teletón es tuya. Acuérdate, 21 y 22 de noviembre. Venganza. Magnum 7 de Caos, edición limitada. Magnum 7. Magnum 7 de Caos, edición limitada. Magnum 7 de Caos, edición limitada. Magnum 8 de Caos. Magnum 7 de Caos. Magnum 8 de Caos. Magnum 8 de Caos. Activa con la tía ¡Depreste! Guna Magnum Siete Pecados Edición limitada Si por naturaleza tus ojos no son rojos, no des explicaciones Usa Clarimir La solución para eliminar la irritación, el ardor y el rojo del ojo Una mirada clara, una mirada Clarimir Laboratorio Sandrómaco, calidad certificada Con Hipogloss comprobé lo importante que es la experiencia cuando se trata del cuidado de un hijo Hipogloss permanece por más tiempo Permitiendo que su exclusiva fórmula proteja y regenere los tejidos dañados Y ahora, aprovecha un 20% más de Hipogloss por el mismo precio Las tengo loca Y tú también vaya a quedar loco con esta gran venta de aniversario Un poco más, otro pasito Vamos ¿Ves que puedes? El día de sus primeros pasos Un día de emoción Un día de logros Ahora con Pampers, regálaselo también a un niño de la Teletón Porque por cada Megapack de Pampers que compres Le estarás regalando un día de rehabilitación a un niño de la Teletón Un día de alegría Un día de esperanza Y tú, ¿cuántos días vas a regalar? Acuérdate, la Teletón es tuya, 21 y 22 de noviembre Está aprobado De los 300 mil pesos que regalamos todos los días Y mientras más llamadas de tus amigos recibas Más posibilidades tienes de ganar un auto como este ¿Qué vergüenza? No hay nada peor que salir a la calle y encontrarse con que te han copiado la ropa ¡Qué horror! Todas igual a mí Me ves todo rojo Y como siempre, me copian Eso me pasa por ser tan rica y famosa ¿Sabes qué más? Me cambia y ya Fuimos los primeros en crear la soda roja Nos copiaron Ahora Soda Makai cambia Para que puedas reconocer tu gusto en soda La de siempre La mejor Makai Más ricas no hay Las tengo locas Y tú también vaya a quedar loco con esta gran venta aniversario ¡Macho, macho, macho! ¿Qué? ¡Macho, macho, macho! Yo quiero que me proteja Que seas súper, pero súper absorente conmigo ¿Yo? Yo quiero que no me irrite Y yo quiero que seas suave Como el algodón Donacef sabe lo que quieres Y tiene para ti Donacef Ultra Invisible La única con tela suave en bordes y alas que no irritan tu piel Y tela maga en el centro con gel súper absorbente para mayor protección Donacef pensó en nosotras Súper cómoda No se ve ni se siente Nueva Donacef Ultra Invisible Máxima protección sin irritación Refinado, elegante, de gusto exquisito Pero basta de hablar de mí Hablemos de algo tan inclusivo como yo El nuevo Danky Real de Sabori El único con cono completamente de chocolate Y una crema con salsa de frutilla No tiene barquillo Sino el más fino y puro chocolate hecho con Mmm, me encanta Nuevo Danky Real para Ladies and Gentlemen Yo ya no la amo Y no me voy a casar con ella Macho, macho, macho What do I have that you don't? You and I and all of us are the same Even in some of the details Si Nos gusta cuidar cada detalle Vernos lindas Sentirnos especiales Bueno, para ti no es muy difícil, ¿no? And for you neither We all need a little help Believe me, you'll find the best help in the world In the beauty week of Ripley Me fascina Ripley Como siempre, Ripley Está con los niños de la Teletón La Teletón es tuya Acuérdate, 21 y 22 de noviembre Macho, macho, macho Macho, macho 6 de cada 10 chilenos No puede hacer dos cosas a la vez Para que no seas uno de ellos Terra presenta cuenta fija en línea libre En la que puedes hacer dos cosas a la vez Hablar por teléfono y usar internet al mismo tiempo Por el increíble precio de 16.900 pesos fijos mensuales Contrate este blanco 800-460-000 O en Terra.cl Yo también puedo hacer dos cosas a la vez Navego en internet con el nuevo plan cuenta fija línea libre 64 Y además, ayudo a la Teletón Terra y su nuevo plan cuenta fija línea libre 64 Indica la hora Buenas noches, bienvenidos Chile asumió el liderazgo del Asia Pacífico Y también el tremendo desafío De organizar la próxima cumbre de la APE Hoy, Tailandia dejó la vara bien alta Al menos, el avance hacia el libre comercio Se destrabó aquí en el país La Comisión Especial del Senado aprobó el TLC con Estados Unidos Y para mañana se espera una gran votación final en sala Más insospechados Bien, ahora las ofertas ahorros, muebles y terrazas para vela Ya comenzaron En BBVA cumplimos 5 años en Chile sorprendiéndote con una nueva forma de hacer banca El único crédito de consumo con devolución de intereses Siempre con el mayor plazo y la cuota más baja del mercado El primer crédito hipotecario con tasa variable El primer crédito hipotecario en pesos Y el primer hipotecario que financia hasta el 100% de tu casa Intégrate hoy a BBVA, el grupo internacional con más de 3 millones de clientes en Chile Y con más de 260 sucursales para atenderte BBVA, adelante ¿Cómo recargar tu prepago en TelPCS? Con tarjetas de grandes tiendas Tarjetas de crédito Desde internet Con miscuentas.com Con cargo a una cuenta de suscripción en TelPCS En todos los RedBuds En Líder, sencillito Y también con TelPike Además, si recargas hasta el 15 de noviembre con cualquiera de estas tarjetas Participas automáticamente en el torneo de este espectacular cero kilómetro Donde y cuando quieras Recárgalo de todas maneras Aló, vente al 15 de noviembre Estás viendo Tele3 Un momento de su oferta Y que de la mano de internet Ha logrado la confianza de miles de consumidores Luego en Tele3 En la región de Aysén Reactiva su economía de la mano del turismo La pesca deportiva Y su grandiosa naturaleza Reportaje de Alí Piovera En BBVA cumplimos 5 años en Chile sorprendiéndote con una nueva forma de hacer banca Intégrate hoy a BBVA El grupo internacional con más de 3 millones de clientes en el país Y con más de 260 sucursales para atenderte BBVA Adelante Consorcio cambia la historia del mercado bursátil en Chile Presentamos Consorcio Corredores de Bolsa en Línea El primer sistema vía internet Donde podrás comprar y vender acciones directamente En forma ágil En forma ágil, simple y segura Con la información que necesitas Y las comisiones más bajas del mercado Comienza hoy a manejar tus inversiones en Consorcio.cl Innovando desde 1916 La pregunta es la siguiente ¿Cómo viene la nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? Las opciones son las siguientes A. Genial B. Bacán C. Más jugada que nunca D. Todas las anteriores ¿Es tu respuesta definitiva? Veamos ¡Correcto! Sí El miércoles 22 a las 10 de la noche vuelve ¿Quién quiere ser millonario? El forana de televisión que nunca entretiene y hace millonarios a los chilenos Te apuesto que no te lo vas a perder Hay un Chile que crece Hay un Chile que se desarrolla Hay un Chile que se capacita Hay un Chile que se conecta Hay un Chile que se beneficia Hay un Chile que se esfuerza Hay un Chile que se renueva Hay un Chile que progresa Hay un Chile pujante Hay un Chile potente Hay un Chile responsable Hay un Chile respetuoso Hay un Chile apasionado Hay un Chile orgulloso Hay un Chile que lidera Hay un Chile más grande Hay un Chile más profesional Hay un Chile más maduro, hay un Chile más sólido, hay un Chile más fuerte, hay un Chile más unido Hay un Chile con presente, hay un Chile con más futuro Hay muchos Chiles que juntos hacen un único y gran Chile Y hay una industria que ayuda a llevarlo a lo más alto, desde lo más profundo Consejo Minero, unidos a Chile en lo más profundo What do I have that you don't? You and I and all of us are the same Even in some of the details Si, nos gusta cuidar cada detalle Vernos lindas, sentirnos especiales Bueno, para ti no es muy difícil, ¿no? And for you neither We all need a little help Believe me, you'll find the best help in the world, in the beauty league of Ripley What do I have that you don't? Nothing Me fascina Ripley Como siempre, Ripley está con los niños de la Teletón La Teletón es tuya Acuérdate, 21 y 22 de noviembre Hola, ¿qué pasa? Hola Disculpa, pero voy a bajar un poco la música Estoy haciendo un miradónica Chao Elegiste cuidarla Elegiste lo que tú querías Para la Dry Ginger Rain Saber elegir ¡Sobre pirámide! ¡Ay, bien! Te apuesto que no puedes dejar de mirarla por más de 10 segundos Ya, te apuesto el doble ¡El doble! Hola, camello ¿Qué les pasa? No Hola, soy Marlene Olivarín Y quiero hablarles de doble pirámide La única que trae doble cartón O sea, con dos oportunidades de ser millonario Perdí la apuesta Por eso es mi juego favorito Porque ser rica es mucho más fácil Tomás ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Lost